Muy buena obra, porque en los años que tengo de vivir yo en esta zona que hace 50 años y hace 10 años acá nos ha estado afectando el río Guachiría no se le había podido hacer una obra tan importante como esta que estamos viendo hoy ¿Más o menos un kilómetro? Sí, aproximadamente creo que hay más de un kilómetro hay más de un kilómetro y muy bien construida vemos que tanto los operadores como los ingenieros como la comunidad, todos hemos estado al frente de que se haga una obra muy bien hecha y se ha hecho hoy estamos contentos, satisfechos de que se hizo una obra muy bien hecha le agradecemos a mi Dios primeramente al gobernador de Casanare que ha sido una persona que ha puesto mucho su granito de arena en las partes más necesitadas y en las familias más necesitadas del departamento de Casanare entonces a él le damos el agradecimiento por habernos beneficiado con esta obra tan importante Pero contémosle a los casanareños por qué se construyó esta obra aquí ¿Qué era lo que pasaba? A ver, porque el río Guachiría nos ha estado afectando ya digo desde hace 10 años acá nos ha estado afectando con la afectación de la vía la vía que tenemos secundaria que nos transitamos nosotros para salir a la marginal de la selva para ir a Aporia, a Padiariporo o a Yopal entonces las corrientes del río nos dañaba la carretera nos daña las fincas también las fincas, nosotros tenemos las fincas acá son pequeñas entonces una salida al río va a afectar los potreros, la cementera hasta la ganadería también se ha afectado porque ha habido afectaciones en el arrastre de la ganadería también entonces eso ha sido uno de las afectaciones grandes para nosotros y por qué el río Guachiría es un río que ahorita de este tiempo de verano no le demos casi agua pero entra el invierno caen los aguaceros duros y es muchísima la agua que corre y como es, tiene la parte alta entonces tiene corrientes duras y acaba con lo que coja por delante Bueno, esta obra está diseñada para proteger y prevenir emergencias ¿en qué veredas? En las veredas los Alpes, Guachiría y Guanábanas más que todo porque pronto puede afectar lo que estamos hablando nosotros nos afecta también la vía marginal de la selva ¿Cuántas familias habitan más o menos en estas veredas? En estas veredas más o menos unas 350 familias se benefician de esta obra que estamos hoy recibiendo aquí en este sector del margen del río Guachiría El reporte para el gobernador es que están contentos quedaron contentos para la obra Sí, el agradecimiento grande el agradecimiento grande al gobernador que quedamos satisfechos quedamos muy contentos